Yo quiero participar a cualquier persona que esté interesada en el tema del bienestar animal. No solamente estamos hablando de mascotas, estamos hablando también de animales de granja, o sea, de todos los animales que nos rodean a nosotros. Y entonces lo que estamos buscando es educarlos. Por eso estamos invitando a toda la sociedad poblana y a toda la sociedad que nos pueda escuchar. Y la inscripción, los requisitos se encuentran en la página de la Facultad de Derecho, en la página web. También en la página de Facebook de la Facultad de Derecho hay un QR el cual los va a llevar a la inscripción.